¿Cuál es la campaña a la presidencia? Bueno, muy bien. Aquí Felicen Manizales. Mañana le voy a presentar al país mi documento de política pública relacionado con el sector salud. Muy interesante, uno de los ejes centrales de nuestra campaña. De manera que quería exaltar a la ciudad de Manizales que se ha convertido en un polo de desarrollo en el sector de educación superior. Y por eso escogimos esta ciudad para presentar la propuesta. ¿El salud quizás es el más vulnerable en el país? ¿Lo de salud? Lo de salud, pero sobre los temas de salud ya no somos referidos. Es necesario saldar la deuda de más de 8 billones de pesos con los hospitales públicos y privados. Si queremos garantizar una oportuna atención.